¿Qué tal chicos y chicas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Antes de empezar este video quiero decirles que yo todavía no tengo un saludo No tengo una intro, lo cual especifique o caracteriza mi canal y me caracteriza a mi Así que opté por empezar este video de esta forma Voy a hacer un test visual, he visto algunos videos donde hacen test visual Donde te pasan imágenes, esa va a ser mi intención al día de hoy Y pues, no sé, pues les voy a pasar tres imágenes Y las tres imágenes va a consistir en ver en un cierto punto La cual va a tardar unos 10 segundos nada más Y pues, no sé, creo que ya es mucha intro y empecemos Como pueden ver esta es la primera imagen La primera imagen Eso es muy bien, solo son 10 segundos Quiero que mires directamente al punto Eso no está bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Y pasamos al otro Eso, pues eso es muy bien No, dejes de ver el punto Por lo que más quieras, no dejes de ver el punto Eso, falta poco Falta poco Falta poco Ahí está, esta es la tercera Cansado de estar soltero Cansado de no tener novia Cansado que te digan Te quiero, pero como amigo Si, 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 pero como hago eso, eso Tal vez tú te dirás Pues no tengas, no tengas pena Aquí llegó tu solución Aquí con patogips para conquistaronamujer.com Te ayudaré a conquistar a la mujer de tus sueños Pero no, no se preocupen Aquí te voy a dar esos pasos para conquistar a la mujer de tus sueños Vamos con los pasos Lo primero Dile cosas con amor Oye, 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 espera Mira, ah, ay, ay, hola, ¿qué tal? Solo, solo te quería decir que tú estás muy bonita y pues Ay, gracias, que lindo Tú también le dices Que quería, quería escribir unas palabras con amor para ti Está bien, tú dime, dime, dime tus palabras Y pues las escribí en este plazo papel para que no se me olvide, ¿verdad? Y pues quería decirte que me gustes y quiero decirte estas palabras Espero que te guste Amortiguador Amorzar Ese perro me iba a morder ¿Qué? Segundo Demuestrele tu confianza Ah, hola Ah, ay, hola Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy el chico que te controla otra vez por el parque Ah, sí, sí, claro, me acuerdo de ti Y te dedicó cosas con amor, ¿verdad? Y pues quiero decirte que puedes confiar conmigo Gracias, gracias Tú puedes contar conmigo con lo que sea, ¿verdad? Y, no sé Pues antes de despedirme otra vez y volverte a ver otro día Pues quiero pedirte que puedes, si puedes jalar este video Eh, ¿tu dedo? Sí, por favor Solo jálalo, ¿sí? Eh, ok Tercero Sé caballeroso con ella Lo más caballeroso que puedas Cuarto Búscala Demuestra el interés Y búscala ¿Qué? Ay, Dios No, hombre, ya Ya no me acuerdo Dónde la dejé No salgo ya No creo ¿Sabes qué? La voy a buscar No, hombre, es que ya busqué por todos lados ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay Mis oídos Demonios No, pues ya busqué No, no, no Chino A ver, no está Siguiente paso Mírala con unos ojos hermosos Siguiente paso Dedícale canciones románticas ¿Sí? Mira Esta canción va para ti, hermosa Cuando yo te vi Dije A la verga ¿Qué es eso? ¿Qué pi... ¡Baldejo! Siguiente paso Juega con ella Oye, hola Cúbreme, cúbreme Yo disparo Sí, sí, eso hago Ya, espérame Vete a esconder Yo me disparo Cúbreme Que me cubra Sí, ya Les vuelvo Que me cubra Le estoy diciendo Cállate Ya Es que es tan rude En serio Que no puede jugar Con sola Sí, sí, perdón Pro Que me Que me cubra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor quédate con tu mugre ¿Yo me voy? ¿No? Ah, que se vale Chinga Pues bueno amigos Hemos llegado al final De este video Pues si te gustó Y si te asustaste Ah, ah, ah Sé que te asustaste Regálame tu like Y si te suscribes A este canal Y compártelo Con tus amigos Así Iremos creciendo Poco a poco ¿Verdad? Síganme en mis redes sociales Que aquí En la descripción del video Te dejo los links De mi página oficial De mi Instagram Y dame en página oficial De Facebook Y pues quiero que compartas Este video Si te llegó a gustar Pues mi intención es Ya saben Hacerlos reír Pasar un buen rato Ya que estamos Encerrados No sabía de cuarentena Eh, pues eso Ya que Ah, pues otra de las cosas También que estaba pensando En hacer Video Una comedia Y pues gameplay O sea Una semana gameplay Una semana video Comedia Gameplay y comedia Gameplay y comedia Ah, no sé Pues eso veré yo Después Tal vez El otro video O sea Jugando mi primera partida No sé Con mi Tridash Creo O jugando FIFA Call of Duty No sé Cualquiera de estos juegos Y pues yo sé Que me voy a enojar Porque soy muy enojo Cuando juego Y creo que eso Les va a gustar Bueno, si nada más Queda decir Suscríbete Déjame tu like Y comparte este video Con tus amigos Chau, chau No sé Pues vean Que aquí estoy poniéndome esto Y no sé No sé por qué hago esto Pero Lo que se necesita Es que Nos pasemos Un buen rato Los dos Y estoy aquí Para hacerlos reír Y pues Ay, qué bonito salió Y pues No sé Así que Estoy pechugona Con esto Sí me miro pechugona Y si me pongo así Como que me miro más pechugona ¿No? Soy la mujer pechuga ¡Wow! Ya se me Ya se me iba a caer ¡Qué pedo! ¡Oh! 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 ¡Oh!